Vos jugaste al lado del pibe. Trata de decirme algo que no me hayan dicho de Messi, porque todos dijeron todo de Messi. Pero ¿qué es el tipo? Viéndolo al lado, ¿qué es? A ver, ¿qué sentís cuando jugás con un flaco al lado? Lo que yo siempre digo de Leo creo que es que nos sorprende hasta nosotros mismos, ¿no? Hasta ustedes los del palo del fútbol. Es algo difícil sorprender a un jugador de élite. Pará, es difícil sorprender a un jugador de élite. Es difícil decirme, ¿y este cómo hizo eso? Es decir, ¿cómo lo hizo? A ver, es como cerrar los ojos, refregártelo hoy. ¿De verdad te pasa adentro de la cancha también? Sí, te pasa, te pasa, Ale. Te pasa, es increíble, te pasa. Te pasa, te queda. Es como... ¿Hasta te llega a desconcentrar en algún momento ver hacerle una cosa? Es que no, es que... Es imprescindible. No, 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 no. Decís... Vas contra dos jugadores, contra tres jugadores y lo encara y vos decís, yo estoy corriendo para atrás, ya para porque se la van a afanar. No voy a hacer el gol. Va para atrás porque se la van a afanar. Y él lo pasó a los tres. Dale, ¿te pasó eso? Sí, me ha pasado. ¿Vos lo ves encarar contra tres? Yo lo veo a los tres. Es decir, ya está, la pierde. Me quedo parado. Sí, me quedo parado. Lo pasó a los tres. Y tenés que empezar a correr de vuelta para el arco. Es decir... No tiene... Es... Es de otro mundo.